¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo videito. Vamos a empezar con nuestras galletas navideñas de cardamomo y para eso vamos a tener aquí nuestra harina cernida con canela en polvo, cardamomo en polvo, bicarbonato y polvo para hornear. Vamos a mezclarla muy muy bien y vamos a reservarla para agregarla más adelante y vamos a pasarnos a nuestra batidora a acremar nuestra mantequilla. Recuerden que debe de estar a temperatura ambiente y vamos a empezar a cremarla hasta que esponje y cambie un poquito de color amarillo más clarito. Una vez que ya está bien acremada vamos a empezar a agregar nuestro azúcar mascabado y la vamos a dejar batiendo hasta que se deshaga un poquito el azúcar con la mantequilla y vean a velocidad alta así como se ve. Una vez que ya tenemos nuestra mezcla vamos a poner a velocidad baja para ir incorporando nuestra melaza poco a poco. Recuerden que todas las cantidades se las dejo en la cajita de información y vean seguimos aquí incorporando toda nuestra melaza y bueno esta opción se las traigo para aquellos a los que no les gusta el sabor a jengibre prueben estas de cardamomo la verdad se las recomiendo mucho están muy muy ricas y bueno seguimos incorporando y una vez que ya está lista nuestra mezcla vamos a ir agregando nuestros ingredientes secos de a poco y vean yo aquí le agrego una o dos cucharadas de harina lo sigo batiendo y una vez que ya se mezcló esta cantidad de harina le apago a la batidora y le sigo incorporando nuestra harina a mano chicos es importante porque si las seguimos batiendo se va a activar el gluten y no queremos que nuestras galletas nos queden duras entonces es importante que las sigan mezclando a mano así evitan que se active el gluten y seguimos mezclando yo como ya no podía con la cucharita de madera y ahora seguí mezclando a mano y vean se incorpora muy muy bien y una vez que terminamos de incorporar nuestra masa a mano vamos a pasarla a un papel encerado vamos a formar un disco vamos a ir aplanando un poquito nuestra mezcla y la vamos a llevar a refrigeración por lo menos dos horas y bueno yo les recomiendo que de preferencia sea toda la noche para que les quede la masa perfecta para formar las galletas con los moldes que ustedes prefieran y vean yo en este caso las voy a hacer cuadraditas porque las quiero para una cajita especial que tengo y así es como nos van quedando el grosor ya va a depender mucho del grosor que ustedes prefieran y las vamos a llevar a nuestro horno a 180 grados centígrados dependiendo del grosor que las hagan a mi me tomó de 20 a 25 minutos en hornearlas y vean así es como me quedaron y una vez que ya están así me puse a decorarlas y me gusta decorarlas pues decoraciones sencillas no es difícil para los que quieran empezar en esto de las galletas son decoraciones muy sencillas vean yo hice un arbolito de navidad nada más son tres triangulitos y las decoré con azúcar de colores en este caso es azúcar dorada y azúcar plateada y vean es una forma muy bonita de obsequiar galletas en estas fiestas y no es muy difícil vean yo hice un sombrerito de santa claus vean aquí está la de arbolito la del sombrerito y esta bueno sencillita con un rayado sencillo y vean yo las quiero para esta cajita cuadrada que vamos a regalar y vean así es como queda esta cajita está muy bonita y lucen mucho las galletitas que se vean así vean que bonitas se ven y le caben unas 10 galletas y vean así es como nos quedaron nuestras galletitas en la cajita pueden poner cualquier otra cajita intenten la receta por favor y me dicen que tal les queda muchas gracias por ver nos vemos adiós y 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